Ellos, enfermos, que no conocían el amor y destruyeron sus sentimientos. Y cuando en este placer le causaron dolor, destruyeron sin la ciencia y parieron todos sus sueños. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas, no las vengan de su corazón. En cambio yo sé que sus almas.